El 11 de agosto, después de la Eucaristía a las 10 de la mañana, se llevará a cabo el acto de develación del mosaico de San Isidro Labrador, en la Catedral de San Isidro del General. Esta obra fue ubicada al fondo del presbiterio luego del trabajo de restauración que se le hizo. Llegó al cantón a principios de junio anterior, tras un proyecto de restauración, y luego se empezó a montar para ubicar la estructura, por lo que se mantiene tapada. Se le hizo un trabajo minucioso, de mucho cuidado, que realizó la artista nacional Silvia Lacks. Con la restauración del mosaico de San Isidro Labrador, se llevó a cabo todo un proceso de reconstrucción del vidrio del mosaico, en el taller de la artista en San Rafael de Heredia. Este trabajo tuvo una inversión superior a los 26 millones de colones. La obra fue terminada en mayo anterior, tras la visita formal de los cuatro sacerdotes de la parroquia San Isidro Labrador, quienes aprobaron la restauración en sitio. Cabe indicar que en agosto de 2023 se bajó el mosaico de San Isidro Labrador, que se encontraba al frente de la Catedral de San Isidro del General, con el fin de restaurarlo y ubicarlo al fondo del presbiterio, que también fue remodelado. Esta obra mide 3 metros 20 de ancho y 5 metros 10 de alto. Fue trasladada al frente del Templo Católico en noviembre de 2007, sin embargo, con el pasar de los años se deterioró debido a las condiciones climáticas y de ahí que se tomó la decisión de bajarla. Esta es una imagen del santo patrono de los agricultores, San Isidro Labrador, tiene unos 60 años y fue traída de España.